Bueno, mira, aquí tenemos las fajitas de res que están súper suaves, súper jugosas, mmm, los pimienticos, mmm, arrocito blanco, jugoso, pero suelta, mmm, saladita en plumilla, le pones el aderezo que quieras, si quieres las revuelves, mmm, no es que no tengo modal, es como bonito, pero es para que puedas apreciar el plato, ahí están plumillas de un solo bocado, mmm, esta fajita es tan deliciosa, pasa a contratar, deja de solo mirar, mis servicios, tablola chef Sairelio, mmm, buen provecho.